¿Qué onda guachus? Después de un par de días que hice el directo de Tiras Let's, acá les traigo el video que ustedes esperaban. Pero antes tengo un pequeño cambio de calidad, así que vamos a probarlo. Fondo desenfocado, esto es lo que quería. Y ahora sí, sin más preángulos, los dejo con esto. Bueno guachus, ¿se llegan los 7 likes o no? Amigos, se llegó. Se llegó. Bueno, tenemos cuchillito de los unboxings y vamos a abrirlo suavemente. No, ¿qué hice? Espera, voy a sacar esto más atrás, amigo. Vamos a sacar esto más atrás y... Así que bueno, vamos a abrir esto. Abrilo. Amigo, me hace acordar al abuelo Simpson cuando decía ¡Cómete esa maldita naranja! Ok, no sé qué piensan que es, pero no es nada de lo que ustedes piensan, seguro. Sí, se comieron un baite... ¡Amigo! ¡Oh! ¡Wow! Miren esto, dos enchufes. ¿Quién pensaba que acá habían dos enchufes? ¡Épico! ¡Nazi! ¿Abrimos? Bueno, sí, amigos. Era más que obvio. Unas tiras LED. Me las revivo, ¿viste? Bueno, la cinta LED, para los que nunca compraron, viene así. ¡Chief, flair! ¡No! 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 Bueno, básicamente hoy estamos para hablar de las tiras LED Vamos a hablar de la parte que casi nadie habla O al menos no encontramos un tutorial así de fácil en todos lados Vamos a hablar de cómo cortarlas, cómo empalmarlas Primero, cortarlas Para cortar una tira LED es súper fácil Solamente necesitamos una tijera Si tenés una tira LED de 5 metros y querés cortarla a los 2 metros, podés hacerlo En este caso las tiras LED tienen diferentes medidas Algunas se pueden cortar cada 5, 10 o 20 centímetros Eso es según tu tira LED Todas las tiras LED tienen un lugar donde se puede cortar por ahí Y te deja pines de los dos lados Exactamente para esto, para cortarlas Todas las tiras LED RGB tienen este conector Este mismo en la punta tiene una flecha Tanto en la tira LED como en el controlador Esas dos flechas van juntas ¿Qué pasa si los conectas al revés? Absolutamente nada Pero no va a pasar nada como que se te queme o cosas así Simplemente no prende Porque hay gente que anda metiendo miedo de que no, que se te rompe, que se te quema Mentira Ahora te aburriste de tus 2 metros de tira LED y querés añadir los otros 3 metros que sacaste antes ¿Qué tenés que hacer? Esto ya es un poco más difícil A no ser que tu tira LED no tenga protección contra agua Que la protección contra agua es esta silicona Si no la tiene es más fácil Si no vas a tener que sacar esa silicona Dos opciones Una, un cuchillo caliente con muchísimo cuidado de no tocar ninguna resistencia ni nada Sacar esa silicona así de fácil Y dos, que también es difícil Agarrar un cuchillo frío y sacar esa silicona con muchísimo cuidado Una vez que ya le sacamos esa protección a la tira LED Vamos a tener que soldar Si no querés o no sabés soldar Si no tenés soldador o no querés soldar Tenés estos dispositivos Que lo que te permite es unir dos tiras LED en una sola Dos rollos de tira LED O sea, 10 metros Como escucharon dije solamente 10 metros Si Este kit le puede dar como máximo poder a 10 metros de tira LED Ok, para conectar una tira LED a una PC Como saben las tiras LED son de 12 volt Y las PC tienen un cable llamado Molex Es un cable que entrega 12 volts, tierra y 5 volts Van a tener que mirar su fuente de poder Y en el diagrama les va a decir que voltaje tiene tal color de cable En mi caso creo que es amarillo 12 volts Y los dos negros del centro Es tierra y el otro es de 5 ¿Qué pasa si conectamos la tira LED en el de 5 volts? Nuevamente, nada Pero no, ¿cómo controlo esas tiras RGB? Tenés dos opciones En mi caso yo siempre las controlo por cable ¿Cómo que por cable? Le sueldo los tres cables correspondientes RGB y más 12 volts Entonces, el positivo es el de 12 volts Y el negativo es ERG y B Si nosotros tocamos los tres a la vez Se van a prender los tres colores Eso estaría dando blanco Queremos violeta, es azul y rojo En mi caso en mi PC tengo instalada una tira LED ¿Cómo la hice? Con un conector de estos Lo enchufé a mi controladora RGB Con la que controlo los ventiladores Y listo, se queda controlada Ok, ¿aconsejo cortar una tira LED? Básicamente, sí Es lo más normal cortarlas Porque si quieres ponerle atrás de tu escritorio Y solo mide un metro Vas a tener que esconderte en el culo el resto de la tira LED En mi caso yo casi nunca las corto Porque si el día de mañana se me antoja hacer algo más grande Le pongo los 5 metros y no corté nada No tuve desperdicio Ok, el adhesivo El adhesivo es muy malo ¿Con qué lo podemos sustituir? En mi caso, como era atrás del escritorio y no se veía Lo pego con cinta de esta La cinta de agilar Cinta agilante Cinta para cables O como vos le llamas a esta cinta Otra idea es esto Cinta doble faz Esta cinta es la de espuma Es la gruesa Pero hay una que es como esto Así, finito Como si fuera un papel Lo pegas por la parte de atrás Y listo Otra idea es silicona fría Como digo, la silicona soluciona todo Aguante 5 minutos craft Quiero que me digan Que les parece la calidad de la nueva cámara Esta que estoy grabando ahora mismo Si les gusta la calidad que les estoy trayendo al canal Y si llegaron hasta acá Quiero que comenten este emoji Así los que no llegaron hasta acá Quedan como WTF WTF ¿Por qué? Y no van a entender nada Yo soy Lu Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video